Macano ¿Quién iba a pensar que me iba a enamorar tan rápido de ti si apenas te conozco? Tu mirada en el lugar y mi forma de besar me hicieron ilusionarte Y ahora solo se desprezarte Dice como hago amor para olvidarte Si te tengo en mi alma en mi mente y no puedo sacarte Dice como hago amor para olvidarte Si te tengo en mi alma en mi mente y no puedo sacarte Yo quisiera saber que eres tu y por qué llegaste a mi vida Pa' destruirme los días en que yo era feliz Al comienzo todo era bonito, ahora todo es totalmente distinto Mientras yo me entregué con el alma tu solo jugabas Te confieso que te necesito, aunque se que no sientes lo mismo Es injusto que sigas sufriendo si tu no me amas Dime como hago amor para olvidarte Si te tengo en mi alma en mi mente y no puedo sacarte Dime como hago amor para olvidarte Si te tengo en mi alma en mi mente y no puedo sacarte Pero dime que te necesito, para que tu me trajes como me has tratado Si yo te abrí mi alma en mi mente y no puedo sacarte Si yo te abrí mi alma en mi mente y no puedo sacarte Si yo te abrí mi alma en mi mente y no puedo sacarte Y mira como me para Dime como hago amor para olvidarte Si te tengo en mi alma en mi mente y no puedo sacarte No, 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 no Yo no puedo borrar tu recuerdo Yo no puedo sacar tu recuerdo De mi corazón Panamá music junto con junto pa' Y en el ritmo pa' verte Junto a Pamano Otra vez cantándole al amor Otra vez cantando al corazón Para el mundo entero Esta inspiración